Un buen día encontré unos versos que me dieron esperanza Bellos recuerdos, años maravillosos de mi infancia Jugando fútbol con mis amigos de noche y de día Pero no eran mis amigos, ellos eran mi familia Ahora en hojas de papel te cuento toda mi vida Para recordar que todo conflicto tiene salida Porque hay que olvidar lo malo, vine a construir sonrisas Lo más bello de la vida no se ve a primera vista Lo que te propongas tú lo puedes lograr El mundo no es color de rosa tú lo puedes colorear A tu gusto, a tu manera, busca tu identidad La calma siempre llega después de la tempestad Miro hacia el ocaso y eso me reconforta Olvide cosas del pasado y ya no me importan Reflexionó sobre mí, la vida y sus rarezas Pues no hay algo en este mundo que sepamos con certeza Alégrate porque es un día más Mires al frente y no dejes de luchar No hay límites, no dejes de soñar Sorprenda el destino y no te rindas jamás Alégrate porque es un día más Mires al frente y no dejes de luchar No hay límites, no dejes de soñar Sorprenda el destino y no te rindas jamás Despierto con la luz al sol después de la torrenta Soño con un montón de la gente esté contenta Disfruta de la vida que fluye de forma lenta Ser valiente porque nuestro sueño siempre nos alenta Perdón aquel que hace tiempo te lastimó Pagó sus acciones y solo escuchó al corazón Así debemos ser sin importar nuestra condición Valor se encuentra adentro sin matizos o color Sendero que dirige a lo más alto de las nubes Miro hacia abajo y veo lo firme que me mantuve Despierto mi sueño, decido entonces cambiar Enciendo la llama, dime serlo, dijo Topback Llega más lejos desde tu propio origen Dimensiones puras gracias a la bordelosa de Briges Recordar que hace mucho tiempo fui sensible Hoy tengo actitud, lucho para llegar a ser un líder Arreglate porque es un día más Mires al frente y no dejes de luchar No hay límites, no dejes de soñar Subtítate el destino y no te rindas jamás Arreglate porque es un día más Mires al frente y no dejes de luchar No hay límites, no dejes de soñar Subtítate el destino y no te rindas jamás Almas libres Subtítate el destino y no te rindas jamás Subtítate el destino y no te rindas jamás